Bien chicos, esperando que se encuentren muy bien de salud, nos reencontramos nuevamente en estas clases virtuales a través de la distancia para que ustedes sigan aprendiendo y avanzando en sus estudios de secundaria. Hoy iniciaremos con el tema sistemas de numeración. A ver, el sistema de numeración utiliza chicos 10 cifras. ¿Cuáles son estas 10 cifras? El 0, el 1, 2, 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Con estas 10 cifras se puede construir cualquier número. Ahora, nosotros tenemos el tablero posicional. En el tablero posicional, este es el primer orden, segundo orden, el tercer orden y así vamos colocando cada orden superior. Quinto orden, sexto orden, séptimo orden, octavo orden, noveno orden, el décimo y el onceavo orden que deben conocer en esta clase. El primer orden recibe el nombre de la unidad, u de unidad, de ahí sigue la decena, centena, unidad de millar, unidad de millar, centena de millar, unidad de millón, decena de millón, centena de millón, centena de millar, centena de millón, centena de millón, centena de millón. es el valor por el símbolo o la figura que lleva, la figura, y el valor relativo es el valor de acuerdo al orden que ocupa, a estos órdenes. Este ejemplo nos va a permitir aclarar esta diferencia. 3567, a ver chicos, 3567, ¿cuál sería el valor absoluto de esta cifra? El valor absoluto de esta cifra, su símbolo o su figura, la figura que conocemos es el 7, su figura, esto se llama 7. Valor absoluto del 6, su valor absoluto sería su figura, su símbolo que es el 6, o sea igual, igual cantidad. En cambio el valor relativo, BR, de las cifras, depende del orden. El valor relativo va a ser de 7, acá tenemos de 6, acá tenemos del número 5, y acá tenemos del 3. Su valor relativo será de acuerdo al orden, por ejemplo, en el 7, es el primer orden, el 7 vale 7. Pero el 6, como ocupa el segundo orden, este 6 equivale a 60, 60 unidades. Después del 6, hay una cifra, ahí colocas 0. Acá el 5, su valor relativo, ¿cuál sería? Pones 5 y le acompañas de dos ceros, porque acá hay dos cifras que quedan. ¿Qué quiere decir? Que este 5 vale, ahí vale 500, 500. Y este 3 vale 3.000, ¿no? Porque al costado del 3 hay tres cifras, ahí lo rellenas con 0, 0, 0, 0, 3.000 unidades. Bien, chicos, ahora vamos a llevar a los números al tablero posicional. Ciento tres mil ochocientos nueve. Mil. Mil es acá. Mil. Este es mil. Acá es millón. Millón. Hasta acá millón. Y este es unidad de millar de millón. Entonces tenemos acá, hasta acá mil. U.M. es mil. U.M.I. Millones. Y este es unidad de millar de millón. Bien, ciento tres mil. Entonces, como vemos, mil. Esa palabra mil significa que estaremos acá. Aca. Ciento tres mil. Entonces, tendríamos que poner ciento tres mil. Eso le lee mil. Ciento tres mil ochocientos nueve. Y acá completas ochocientos nueve. Siguiente. Dos millones. Millones. Millones es acá. En U.M.I. es millón. Millón. Entonces, como dice dos millones, ahí pongo dos millones cuatrocientos veintidós mil. Cuatrocientos veintidós mil. Entonces, acá sería de los miles. Hasta acá es mil. Y ahí ponemos cuatrocientos veintidós mil. ¿No? Acá está la separación de mil. Y no queda nada, ¿no? Como no queda nada, se rellena con tres ceros. Veamos la C. Nueve mil. Nueve millones. Acá está mil de millón. Mil de millón. Mil de millón. Entonces, este nueve mil de millón, nueve mil de millón, iría acá. Ahí está. Ahí está nueve mil de millón. Pero acá tenemos nueve millones. Nueve millones. ¿No? Hasta acá es la línea de millones. Como quiero nueve millones. Nueve nomás. Tendríamos que poner cero, cero, nueve. Ahí están los nueve millones. ¿No? Nueve millones. ¿Qué es distinto que ustedes pongan acá el nueve? Si ustedes ponen acá el nueve, cero, cero, ahí serían novecientos millones. Nosotros queremos nueve millones. Sería cero, cero, nueve. ¿Qué sigue ahora? A ver. Nueve mil, nueve. Nueve mil. La zona de mil, acá separan um, um es mil. Como quiero nueve mil, nueve, ¿cómo se escribe? Nueve. Así de esa manera. Queda nueve mil. ¿Y qué más queda? Nueve. Entonces nueve no vamos a poner así. Porque eso sería novecientos. Nueve sería de esta manera. Nueve mil. Ahora, si ustedes ponen el nueve acá, se le haría noventa. Y lo que queremos es nueve nada más. Entonces sería acá, cero, nueve, chicos. Bien. Lo que resta ahí, queda para ustedes la D, la E y la F. Ustedes lo completan, chicos. Y bueno, sigan practicando la matemática. Es la única manera de aprenderlo, chicos. Practicando, ¿ya? Bueno, nos veremos. Cuídense mucho. Hasta la próxima clase virtual. Lo que nos lo hagan. La mejoría. Veamos. Gracias.